Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Ey! ¡What up ex gente! ¿Cómo estén? Bienvenidos a otro capítulo de Fachaguín Z Esta sección que tanto les apasiona, que tanto les gusta Esta sí podría ser su sección favorita, incluso más que Academia Z O igual, la mera verdad, no sé, ustedes son los que deciden si les gusta más esta o Academia Z O lo mejor a Discord, o ya dejamos de relleno, ya dejamos de relleno para ir con el capítulo Nada más les recuerdo que si quieren participar en Fachaguín Z Tienen que enviarme sus conjuntos a través de Instagram o a través de Discord Sin embargo, los conjuntos que me envían salen hasta la siguiente temporada No lo olviden gente, todos estos conjuntos de esta temporada ya están escogidos Aún así, para salir en la siguiente tienen que enviarme sus conjuntos Si no, no pueden, en fin, espero disfruten este capítulo tanto como yo ¡Vamos a darle! El primer conjunto fue enviado por Atsin Es un conjunto para la Saiyajin femenina Y como se parecía mucho a mi Riscali Decidí ponérselo, pues a mi Riscali ¿No? Porque se ve muy bonita Se ve muy chula, re bonita Y la mera verdad, me gusta mucho el pelo a este de Caulifla Digo, a muchos les parece chistoso Porque es un pelazo, pero la mera verdad A mí me gusta, se ve chida y sobre todo Muy bien con el Super Saiyajin Ya que esta transformación la hace destacar Obviamente la hace como si la peluca de verdad fiera su transformación Me gusta mucho en lo personal Porque sí combina con mi personaje Combina muy bien Y la mera verdad, eso me gusta Aunque tiene un toque medio picarón Con esa como que falda Que no era falda, pero ahora sí es falda En fin, me gusta mucho Y gracias a Atsin por enviarlo Renax Silva nos envía este conjunto padrísimo Para el serín masculino El cual me parece una desgracia Porque el conjunto está padrísimo Pero como no tengo la máscara de Gohan Bueno, del abuelito de Goku No pude recrear el conjunto Y por lo mismo estoy usando las fotos Que el mismo Renax me envió Las cuales espero se vean bastante bien Ya que Instagram luego les baja la calidad Pero espero les gusten A mí me gustaron mucho Y una disculpa Renax por no poder recrearlo Como es debido Shen no Tomate nos envía este conjunto Para el serín masculino Este sí que lo puede recrear Y está padrísimo Pues es para el serín masculino Y creo que ya lo había dicho No importa Me parece un rebelde sin causa Con esa chamarra de Trunks No sé, el paño que tiene Y la chaqueta lo hacen ver Como tipo viejo este Tipo algo así Tipo Trunks de GT Que su diseño parece culero Pero realmente está chido Lo culero es el personaje En este caso Tanto el personaje como el diseño Está chido Me gustó bastante Aunque sí voy a admitir Que se ve mucho mejor En el personaje de Shen no Tomate El cual podrán ver Recuerden al final del video En fin Es un conjunto padrísimo Me gusta mucho Como se ve con el Super Saiyajin Fase 3 Y las habilidades Basadas en Ráfaga de Ki En lo personal No es un conjunto que yo usaría Pero es porque yo no lo uso Yo no uso el serín masculino Aunque para mi Rescali Se vería Mira Chulísima Chulísima José Sánchez Es el autor Del siguiente conjunto Para el serín masculino Se parece mucho Al que ya vimos antes Que nos había enviado al sim Sin embargo Este es diferente Pues es para el serín masculino Y la mera verdad Le quedó perfecto La combinación Entre el pantalón de Bills Y el traje del Rey Vegeta Es excelente Es como mantequilla Y mermelada Es como anillo al dedo Es bellísimo De verdad Bellísimo Me gusta mucho Como resalta Este atuendo de Bills Pero a la vez La faldita del atuendo Lo hace destacar Está muy padre Se ve chido con la capa También Las estas muñequeras De Broly Se me hacen un buen añadido No me esperaba Que se las pusiera Igual las botas Que aunque son personalizadas Tienen muy buen color Y me gusta mucho Sobre todo Con el modo Beast Que es excelente Para este traje Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes A través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Protex Protex es quien nos envía Este conjunto Me gusta mucho Su ícono de Game of War Aunque no lo harán Pero está muy chido También su personaje Que bueno No verán aquí Verán a Rukio Pero el conjunto Si que lo van a ver Como no me va a gustar Si está inspirado En mi bellísima esposa La androide 21 Junto con el pantalón De 17 O sea Básicamente Este atuendo Es un conjunto De la ropa de androides Algo así Ya habíamos visto en el pasado Sin embargo Hoy lo repetimos De una forma maravillosa Porque siempre que haya Conjunto con ropa de 21 Va a ser un conjunto Impresionante Imprescindible Para que lo pruebes Aunque sea una vez ¿Por qué? Porque la ropa de 21 Es got Es bellísima Es bellísima Y el Super Saiyan Le hace ver todavía más bonita Imagínate a 21 de güera No se vería tan bonita Es mejor castaña No importa El personaje es muy chulo Y también la transformación Y también el atuendo Vamos con el siguiente El buen José Medina Nos envía este conjunto Para el Saiyan masculino Un conjunto que en lo personal Me gustó muchísimo ¿Por qué? Porque es simple Pero es básico O sea Lo puedes hacer con piezas Que puedes comprar Incluso en la tiendita Ya sea en la de medidas TP O en la normal Y eso me agrada Es un muy buen conjunto Muy fácil de crear El tipo se ve muy poderoso Me recuerda a Conan De las películas de Conan De los años 80, 70 No me acuerdo También se parece mucho A una especie de Deadpool De otro universo Por lo menos el personaje de él En mi personaje Se ve como un guerrero Así tipo de anime Se ve muy chido Muy poderoso Me gusta el porte que tiene De verdad Las habilidades basadas En cuerpo a cuerpo Le quedan como anillo al dedo Y ni decir el Super Saiyan Fase 3 Que de verdad De verdad se ve imponente Se ve poderoso Se ve musculosos Muy, muy poderoso Y me gusta Muy impotente En fin Espero les guste este conjunto Alejandro C.G. Que nos envía este conjunto Para la Saiyan femenina Nuevamente un conjunto precioso Que destaca en Rukio La hermana de Mirri Scali Mira nomás Se ve atractiva No, no, no Nos vamos a ir con falsos ojones Aquí se ve bonita Se ve chula Se ve bonita Es una persona Una Saiyan ruda Y este atuendo Aparte de que la se ve atractiva La se ve muy, muy poderosa Muy así imponente Que dices Te va a partir la madre De un chingadazo Me gusta mucho el detalle Del rastreador dorado No sé por qué se le ocurrió Pero aunque es una pieza Difícil de conseguir De verdad Se le ve muy bien Sobre todo cuando la transformas En Super Saiyan Se ve muy poderosa Se ve amenazante Y es como una especie De Saiyan de clase alta Lo siendo así A mí me gusta mucho Y espero que ustedes También El conjunto para armarlo Recuerden que sale Al final del video Junto con todos los otros Conjuntos que mandaron Y que no han salido En este capítulo Omar César Martel Nos envía este conjunto Para el ser masculino O el humano masculino También podría ser El cual está Súper, súper chido Es como una especie De artista de artes marciales Oscuro O de arqueto O algo así Es muy Muy chingón El diseño Con los lentes El atuendo Los colores Me gusta bastante Las habilidades cuerpo a cuerpo Obviamente se le ven estupendas Aunque también hay un par de ráfagas De aquí Que le quedan excelentes Como anillo al dedo Y en lo personal Preferí ponerle El modo Beast Ya que con eso De la temática morada Y demás Pues también le queda bien Esta transformación Por eso digo Que puede ser tanto Mano como para Saiyan Porque igual Ambos tienen el modo Beast En lo personal Yo solo uso Saiyans Pero ahí cada quien Tiene su elección Es un muy poderoso conjunto Muy ostentoso Muy elegante también Y sobre todo Se ve muy malévolo Muy malévolo Mira nada más los ojos Se ve como villano Como Freezer El José B Envió unos conjuntos Que ya saben Que me fascinan Este tipo de conjuntos Enmascarados Tipo malévolo Tipo No voy a decir A que afilación Del pasado Pertenece Porque me censuran El video Pero se ve muy poderoso Así con el uniforme En la patrulla roja Se ve muy chido Con la máscara Ya que te deja Esa obra de misterio De no saber Que está ocultando Detrás de ella Puede ser una cara malvada Una cara sonriente Una cara de Ya estuvo bueno Pate Vamos a ir por unas salas Algo así Algo así Está muy chido Muy poderoso Y en lo personal No le puse Ninguna transformación Aunque tampoco Me aclararon Que transformación Podría hacerle Así de vistosa Antes le había puesto Super Saiyajin Le he puesto modo Beast Pero en esta ocasión Decidí no ponerle nada Y creo que hice La elección correcta Cualquier tipo de habilidad Le queda bien Y los combos básicos También se ve muy chido Para el modo de fotografía Aunque nuevamente No son conjuntos Que yo use Porque yo no uso Al Saiyajin masculino El Son Palpita Kun No se envía este conjunto Para el Saiyajin masculino Humano masculino Puede ser para lo que tú quieras Ya pónselo a tu A tu Saiyajin A tu Freezer A lo que tú quieras La mera verdad Es un conjunto muy básico Pero muy chido Con ideas que se pueden conseguir Aunque medio difíciles Pero están chidas Me gusta mucho El detalle del pecho roto Porque le destacas ahí Como que tuvo una pelea Muy intensa También el pantalón Tiene ahí sus detallitos La máscara obviamente Es excelente Le da esa aura De misterio De profundidad Y decidí ponerle El estado del ultra instinto Para que sea más místico Más misterioso Más poderoso Y creo que se ve Excelente El conjunto para armarlo Ya lo vamos a mostrar Porque ya está por acabarse el video Pero espero les haya gustado Este capítulo Sin más Yo soy Rascali Y aquí vamos con Lending Ya vamos con Lending Porque no es la despedida Es Lending Lending Una vez más Espero este capítulo De Fachaista Les haya divertido Les haya entretenido Aquí de fondo Estarán viendo Todos los conjuntos Que envían para este capítulo Algunos que salieron en él Otros que no Porque me envían más de un conjunto Y como saben Ya hice la despedida El primer capítulo Voy a ir a verla mejor Porque si no Ahí nos repetimos Y no queremos eso Los dejo con todos estos conjuntos Y los invito A que participen Salgan en Discord En lo mejor de Discord En Fachaista Y demás Uníndose a la Academia de Rascali El server oficial Que estará en la descripción Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!